Bueno, Luca, hoy está de cumpleaños, está cumpliendo 8 años. Yo a usted ya le regalé el viaje porque yo no se le había prometido que me iba a llegar para la playa y todo. Pero ahora hoy es el día, todo el mes usted es su cumpleaños, pero hoy es el día. Entonces yo le quiero entregar unos regalos. Primero quiero empezar por un peluche de dinosaurio, que yo no sé si le guste o no. Mira este peluche, a ver, yo le quito, por un momentico yo le quito el cartón, que este va a ser su juguete nuevo a partir de hoy. Mire jovencito, eso es para usted, como lo ve. Pero, Luca, yo aquí tengo una torta. Ah, espera, no, arriba jovencito. Ah, ya no le gustó esto, arriba. Arriba, ya no le gustó esto, arriba, arriba, ¿sí? Arriba, Luca, arriba, arriba, ahí, eso. ¿Este le gustó o no? Dejémoslo aquí, pongámoslo aquí. Eso, muy bien. Bien, le voy a dar un pedacito de esta torta de carne. Ahí, ya va, ya. No, Luca, se no puede mostrarle el hambre así. Ya va, sí, despacio. Le voy a dar un poquito. Luca, no me está dejando ni ver. Le estoy dejando. Luca, espere que yo no sé ni abrir esto, lo voy a romper. Pero, Luca, espere un momentico. Ya va, ya va, ya va. Ya va. A ver la torta. Mostre, no, está desbaratada. Este me la hizo desbaratar. Es de carne. Huepucha. Ay, mejor dicho, ¿qué es esa felicidad? Venga para acá. Al lado del dinosaurio. No puede dejar el dinosaurio de un lado así. Ya va, espere. Esta torta, o sea, tengo que partir con un cuchillo, Luca. Que, a ver, a ver, yo tengo aquí un cuchillo, le reparto un poquito de la carne. Para que la pruebe. Ay, la torta de carne, Luca. Casi me arrancase el dedo. Esto es muy muerto de hambre. Bueno, ay, ay, espere. Yo la cojo. Arriba. Arriba, arriba. Eso. Bueno, sigamos con los regalos mientras que le voy dando más tortas, Luca. Yo le compré este impermeable. Sí, señor. Se lo quiero poner. Porque está lloviendo mucho en Bogotá. Voy a ponérselo, sigo grabando. Luca, ese regalo, ese impermeable está espectacular. Ya no hay excusas para que yo no lo saque a pasearlo. Sí, señor. Y ahora sigue este. No todo es comida, jovencito. Hay veces toca ponerse a pensar. Me toca. Hay que ponerlo a pensar porque esto está como muy perezoso. Entonces este juego es didáctico, Luca. A usted le toca con la manito, saber qué botón hundir, para que encuentre sus premios y todo. O sea, le toca pensar, jovencito. Le toca pensar. Ahora, seguimos. Está este, que es para que ese pelo le quede brillante. Y esto se lo doy yo con la comida y todo. ¿Usted qué está esperando? Sigue este. Sigue este. Ahí. Ahí. ¿Qué es este hueso tan delicioso? ¿Usted quiere un hueso de estos? ¿Se lo abro? ¿O se lo abro ahorita? Y el último regalo que a usted le encanta, lo que es con mantequilla de maní, es uno de estos. Ya debo un momentico, yo lo abro y le voy a dar uno, pero se lo va a comer despacio. No me va a hacer quedar mal. No, no, no. Luca, ya va. Deja de mostrarle. Yo sé que es su cumpleaños y usted es el que manda, pero usted tiene que dejar que el papá hable, que el papá muestre los regalos y todo. Mira, pues ya empezó a babiarme. ¿Qué gustó? Cómaselo, cómaselo. Luca está cumpliendo hoy ocho años. Todo el mes de junio es su mes. Y hoy por día, que hoy es, pues lo estoy grabando hoy 15. No sé cuándo monto este video, si sea como el 18, 19, pero hoy 15 lo estoy grabando y es su cumpleaños, jovencito. Así que, mi amor, te amo con todo mi corazón y que cumplas otros 20 años más. Y el próximo año ya le tengo que comprar nueve regalos. No mucho, sino nueve. Sí.